El evento, otro, para el surto de Puerto San Germán Es cabrón, viste que dedicación no va a estar la hora con los atleticos otra vez Coño, sobianoche cabrón El surto de oro con el 5 en la camiseta 15 años tiene Las encojonadas que me daba yo cuando se fue para Ponce el cabrón Al comernos el culo de San Germán Se debería dejar ya para acá Y cada vez que me metí un carro entre 3 había un viejo que tenía una bandera Que la hizo con la camisa dedicación no de los atleticos Y era de Ponce el cabrón Y le hacía hacer la bandera Y me dieron el cojón, le escucho un odio a ese cabrón Claro, una vez se formó una pelea y no volvía a ver ni el tipo ni a la camisa Le dieron hasta por debajo los párpados de los ojos Por cabrón Mano, la pendeja es que Lo más malo que me hizo a mí fue para irme en Mayagüez ¿Qué? Pues cabrón, porque cada vez que tengo que llenar un papel y un documento oficial Lugar de nacimiento Yo escribo letras minúsculas Mano, miagüez Cabrón, yo soy de San Germán Y mi madre me dice No, que los doctores, los hospitales eran mejores en Mayagüez Puñeta, parame en San Germán Así hubiese sido una letrina Que nos muriéramos los dos Que se jodan, pero en San Germán Yo soy de San Germán, puñeta Entonces se enamora de papi Y papi era de laja y me criaron en laja La gente de laja son mis panas, cabrón, pero yo soy de San Germán Cuando yo me esté muriendo, no una cosa Cuando yo me esté muriendo, más a ver de un palo de San Germán Que se joda No nací en San Germán, no me crié en San Germán Pero me voy a morir ahí Cabrón, que me comen el culo los gusanos de San Germán Que se joda todo No nací, cabrón, que me es como la que se joda Que se joda todo Gracias.